¿Relación o colaboración? Peso Pluma es captado junto a Dania Méndez. El cantante Peso Pluma y la influencer Dania Méndez coincidieron en un viaje hacia las paradisiacas playas de República Dominicana. ¿Se traerán algo entre manos? Desde el estreno de su hit Ella Baila Sola, el cantante de corridos Peso Pluma pasó de ser una promesa musical a una de las celebridades más famosas de todo México. Ahora, el joven de 23 años volvió a hacer noticia en los medios de comunicación. Pero por un supuesto romance con Dania Méndez, la exintegrante de La Casa de los Famosos, ¿estrategia de publicidad o un nuevo romance a la vista? A su corta edad, Peso Pluma ha logrado entrar en la historia de Spotify al ser el primer mexicano en liderar el ranking mundial de la plataforma de música por streaming. Tal gesto no pasó desapercibido en el plano mediático, pues los rumores de una posible relación entre WP y la cantante Feky G comenzaron a cobrar fuerza en las últimas semanas. Pero además del posible romance con la intérprete de Cindy Llama, el jovencito de 23 años también fue vinculado sentimentalmente con la española Belinda, quien hasta hace un año era novia de Christian Nodal y la modelo estadounidense Yailin Ojeda. Sea como sea, ninguno de los rumores habría sido corroborados por los involucrados y el aparente amorío pasó sin mucha repercusión en las redes sociales. Eso sí, el nombre de Peso Pluma volvió a resonar en los últimos días, pero ahora no fue relacionado con la cantante estadounidense o la actriz española. Y es que todos los rumores apuntan a que el muchachito originario de Zapopan estaría saliendo con Dania Méndez, reconocida influencer y ex miembro de La Casa de los Famosos Tres. El último fin de semana, la modelo y el joven cantante publicaron historias en sus respectivos perfiles de Instagram en Punta Cana, hecho que generó una gran sorpresa entre los seguidores de ambas figuras públicas. De hecho, y para alimentar la teoría de que andan saliendo extraoficialmente, se viralizó una postal de ambos sentados en una silla de espalda y en el mismo lugar. Incluso fue el autor de El Azul quien le dio like a la última publicación de la modelo en Instagram. Si bien ninguno de los dos ha salido a desmentir o afirmar algún romance entre ambos, se especula que esta coincidencia en el país tropical se dio debido a Bye, la nueva canción que estrenaría Peso Pluma dentro de poco. En ese sentido, Dania Méndez sería la modelo del videoclip en cuestión, pues han dejado más de una pista en sus redes sociales. Por un lado, la ex concursante de la Casa de los Famosos subió un video en TikTok donde aparece el mar vistiendo un conjunto muy coqueto y escribiendo la letra Bye en la arena. Aunado a eso, audicionó al pie del video la misma palabra. Un emoji de corazón marrón y el usuario de Peso Pluma en las redes sociales. Mientras tanto, WP también subió un TikTok bailando en la misma playa, donde está Dania Méndez. En fin, tal parece que la relación entre Dania y Peso Pluma es estrictamente laboral, o al menos eso parece por el momento. ¿Te gustaría verlos juntos? Para más chisles de información y estar bien conectado a las redes sociales, aquí no más en La Mejor FM.